Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lailis y bienvenidos a mi canal de YouTube. Este video que les traigo hoy lo puse en votación por mi Instagram, arroba SmileLailis, por si me quieren ir a seguir. Este video logro explicarles a través de la historia lo que representa que Estados Unidos esté en territorios como Venezuela. En este sentido, quiero que por medio de este video cada uno logre sacar una definición de lo que está pasando y así lo podamos intentar. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha invadido varios países alrededor del mundo y acá se lo voy a contar, más fácil. En 1801, África del Norte. En 1831, Argentina por defender la seguridad de Estados Unidos. En 1846, en México para adueñarse de ciertos territorios, lo cual lo consiguieron. 1853, Japón por el tema de la reactivación económica. En 1854, Nicaragua porque habían ofendido a ciertas personas estadounidenses. En 1855, Uruguay para proteger sus intereses. En 1860, Angola por lo mismo y por proteger una posible revolución. 1891, Japón por la muerte de unos soldados estadounidenses. 1893, Haití que terminó siendo un estado de ellos, adicional a eso. 1814, por una detención de estadounidenses. Luego llegaron ellos y armaron la, que sabemos, la masacre. 1915, Haití por intereses económicos. 1916, República Dominicana por intereses económicos. 1917, México por capturar a Pancho Villa. Famoso, Pancho Villa. 1917, Rusia la Primera Guerra Mundial. 1945, la Segunda Guerra Mundial. 1950, la Guerra de Corea. 1959 y hasta el 75, la de Vietnam. República Dominicana en el 65, Chile por la operación Cóndor. Y, pues lo que hicieron fue sacar a Allende por un golpe de estado y llegó la dictadura por parte de Pinochet. En ese mismo año, el 73, lo mismo. Plan Cóndor en América Latina, golpe de estado y enseguida vino una dictadura. En 1976, Argentina, lo mismo. Plan Cóndor, golpe de estado y enseguida dejaron a Videla. Todos conocemos a Videla, el dictador Videla, ese mismo. En el 90, Irak. En el 98, Sudán. En el 2001, Afganistán. En el 2003, Irak. Hasta hoy. En el 2011, Libia. Y en el 2014, Sicilia. La manera de actuar de Estados Unidos deja mucho que pensar en estos conflictos. Antes de tomar estos últimos países que les mencioné, miramos cómo es el modus operandi de Estados Unidos. Estados Unidos siempre nos ha vendido un paquete de beneficios a los países que permiten ingresar en sus territorios. Tienen la excusa, obviamente, de devolver la democracia en los países y de defenderlos de revoluciones contra los gobiernos de turno. El principal ejemplo son las primaveras árabes. Al principio creían que era un problema entre oposición y gobierno. ¿Les suena similar por ahí en Venezuela? Resulta que en el 2017, un periodista francés que cubría todas las guerras en el mundo, Thierry Metsan, contó cómo una vez estaba saliendo de Libia en un barco donde habían alrededor de 40 personas. En ese barco habían unos italianos. Y resulta que la OTAN estaba muy interesada por que salieran esos italianos. Resultó que ellos habían sido enviados como francotiradores para dispararle al pueblo de Libia. Al día siguiente acusaron a Gaddafi, sí, Gaddafi el de Libia, de haberle disparado a su pueblo, pero también a los policías, por lo cual cada campo, o sea, oposición, gobierno, estaban convencidos de que el otro había sido el que había atacado primero. Más allá de eso, por ejemplo, existe un término que se llama la guerra de perros que sucedió en Yugoslavia. Lograron dividir a un país echándole la culpa al gobierno de varios desmañes. Estados Unidos terminó yendo al Consejo de Seguridad de la ONU a poner este caso de violencia y decir que iban a defender los derechos de las personas en Yugoslavia y claramente les dieron luz verde para invadir ese país. Usan los medios para mostrar a nivel mundial que es una revolución de la oposición contra el gobierno a nivel mundial y no es por defender ningún interés en realidad de ese país, sino de ellos mismos. Así funciona. Pero también suelen recurrir a otro tipo de guerras, o más bien de candela, para perpetuar ciertas guerras. El ejemplo más claro es Siria. Atacaron monumentos de Bachar Al-Azhar, que es el padre de la Siria moderna, quemaban la bandera, generaban una guerra simbólica. Y bueno, si ustedes dirán, Léaliz, esto todo es una teoría conspiranoica. Y no, pues más bien les voy a contar varias cosas que hacen parecer que estas guerras donde está presente Estados Unidos y tienen algo similar no es pura y física coincidencia. Por ejemplo, periodistas en medio de la guerra de Siria denunciaban cómo cada mes llegaban nuevas personas a Siria y estas eran milicianos que estaban dispuestos a destruir el país como fuera, en el costo que sea. Otro ejemplo podría ser Ucrania, que utilizaban los medios para satanizar un país y así poder justificar una acción militar. De nuevo, en Siria, por su parte, Estados Unidos cambió la parabólica por falsas cadenas. ¿Ustedes se imaginan eso? En Siria hay una TV satelital que tiene dos líneas, la árabe y la otra está ubicada en Egipto. Quitaron la señal de Siria y entonces emitían señal desde Australia. Pero son tan ásperos que enviaban imágenes de militares, llevaron dos periodistas sirios que la gente obvio iba a reconocer y a decir que no había gobierno. En pocas palabras, manipularon todo el cuarto poder. Y aun cuando ustedes creen que las intervenciones militares dejan algo bueno, les voy a contar algo bastante curioso. Lo primero, después de la intervención a Irak, dejaron un Estado Islámico, dejaron medio millón de muertos y un país que no ha podido levantarse. Para poder intervenir, Irak dijeron que ellos tenían armas de destrucción masiva en el gobierno de Bush. Y después de todo lo que ocasionaron, salieron a decir que no habían encontrado nada, sino que había sido un pequeño horror. Claro, medio millón de muertos, un pequeño horrorcito. En Libia pasó de ser uno de los países más desarrollados, obviamente por su petróleo, a ser un país absolutamente inviable con guerras internas. En el 2011 dijeron que Gaddafi era una amenaza y que estaba absolutamente loco. Y bueno, en el 2016 el Parlamento Británico aseguró que la amenaza de Gaddafi había sido maximizada. No, pues qué cagado. En Siria, pues no hay más que decir que la crisis de ISIS, la pobreza, la hambruna, muertes, bombas químicas y destrucción masiva. Y les vale. Y aunque hay países que obviamente no mencionan porque no son tan importantes, no podemos olvidar a Yemen, que tiene 7 millones de habitantes sufriendo de hambruna. Y bueno, otro sería Palestina, que ya no necesito decir muchas cosas porque todos sabemos la guerra que se está librando en Palestina y que lo pueden ver por internet. Bueno, y ahora que entendimos el modus operandi y cómo terminan estos países que deciden aceptar la ayuda a Estados Unidos, podemos decir varias cosas para concluir. Lo primero, ellos desconocen absolutamente la soberanía de los países. Solo quieren poner las reglas de su juego, sus intereses personales. En este caso, el petróleo y el oro. Más bien, ¿qué tienen en común todos los países que les acabo de mencionar? ¿Qué podría ser? Reservas naturales. Además, que no se nos olvide que Venezuela tiene 3.300 millones de barriles de petróleo. No están ahí porque sean buenas personas. Dos, nos venden un discurso romántico sobre las revoluciones y del pueblo, lo cual han ocasionado guerras civiles. Ellos jamás han expuesto a sus hombres. Si los países involucrados y sus aliados son los más bobos los que ponen su gente, es decir, en este caso nosotros y Venezuela. Tres, la guerra es improbable en Venezuela, pero no es imposible. Recuerden que hablamos de una nación que le encanta la guerra, que no le importa cuántas vidas les cueste. Y si lo quisieran podrían ocasionar en la guerra civil, ¿y quién les va a decir algo? Las implicaciones para Colombia serían varias. Como por ejemplo, se estiman que 5.000 personas cruzan la frontera a diario. El 8% de la población de Venezuela ya ha salido de Venezuela. Y se estima que en el 2022 haya salido el 23% de la población. Es decir, que tendríamos una crisis migratoria más grande de la que ya de por sí tenemos acá en Colombia. A ver, para finalizar, mi intención con el video no es decirles que defiendo a Maduro porque por supuesto que me parece que Maduro está haciendo las cosas bastante mal. Y que la salida debe ser llamar a unas elecciones democráticas, libres y justas donde hayan garantes de lado y lado. Es decir, Maduro tiene que dar su brazo a torcer y llamar a elecciones. Quien asuma, obviamente el nuevo poder de Venezuela la va a tener de para arriba. Es que es un gobierno transitorio y no todo va a ser color de rosas. Yo estoy absolutamente segura que después de este video usted, al igual que yo, no quiere una guerra y se va a oponer absolutamente a una intervención militar. Además, no se les haga raro que los Estados Unidos tenga su nariz más metida acá que quien sabe qué. Por otro lado, amigos, por favor no se dejen vender una historia falseada por los medios de comunicación respecto a los ataques. ¿O acaso el fuego de la ayuda humanitaria fue en territorio colombiano? Y de ser así, ¿por qué las tropas venezolanas tocaron Colombia y aún si las hubiesen tocado no hicieron nada? No lo sé, Rick. Esto parece absolutamente falso, pero lo importante es que no queremos que perpetúen una guerra en América Latina. No a costa de la politiquería en la que está nuestro amado presidente Duque, porque a pesar de las inundaciones del Chocó está más preocupado por Venezuela. Y yo sé, suena egoísta, pero no está mal preocuparse por otro país. El problema está en omitir que acá en nuestra casa también pasan problemas. Y bueno, ya por último, la historia siempre nos va a dar la razón. Nosotros no somos jamás instrumentos de guerra para que otros países se lucren económicamente. Nosotros exigimos paz con democracia, que viva el pueblo venezolano, pero no con una guerra civil. No se dejen engañar. Con diálogo y con democracia se puede lograr. Ojalá puedan lograr que la democracia se dé en este país. Así que gracias, gracias infinitas.